¿Qué es el sistema de cómputo? Supuestamente salió un anuncio en redes sociales que iba a ser el corte de 18 horas a 23. Yo honestamente no lo creí. Y vaya, pues ahorita estamos pasando esta situación que habían puesto en redes sociales. Mientras haya luz, vamos a estar laburando. Ya tan luego se oscurezca, pues sí vamos a tener que cerrar precisamente porque hay vandalismo. De esta manera nosotros, pues trabajan nuestras máquinas, ¿no? Si nos puede afectar, no sé qué tanto vaya a ocurrir o cuánto vaya a dilatar esto, ¿no? O sea, sabemos qué está sucediendo en el norte, pero no sabíamos que aquí pueda también nos inafectar. Pues ahorita tengo trabajo para mañana que entregar y me voy a quedar en este momento así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!